Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, hoy nos vamos hasta Samachigüe, el ejido Samachigüe de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí por así lo que viene siendo a la boda de Nora y José donde por ahí bueno, pues ya vamos ahorita para la iglesia, ahora sí que acá en Ciudad del Maíz ahora sí que por ahí va a ser la misa y posteriormente nos vamos hasta Samachigüe por ahí ahora sí donde estará amenizando el viejón de Samachigüe en el sonido y en la noche en el bailongo ahora sí que el pueblo de Recio, Tormenta, Chicana por ahí hay un grupo sorpresa en la comida ahorita lo puedo decir porque este video va a salir después ya cuando lo estén viendo, aquí ya sigue, no sé qué grupo sigue y también hay otro grupo sorpresa por ahí en la noche pues no me dijeron, vamos a ver quién va a tocar y pues vamos a esperar a que sea bueno esta fiesta de mucha música, aquí nada más les mencioné a dos porque hay dos agrupaciones, una en la comida que no me dijeron el nombre pero que va al parecer son ahí Ciudad del Maíz estará amenizando también la comida y también en la noche en el bailongo pues estará otro grupo sorpresa pues a ver cómo nos va por ahí, ahora sí que echándole muchas ganas por primera vez dándole a todo lo que da en Samachigüe primera vez espuelas y caballos grabando una boda y ahora sí que viene siendo la de Nora y José entonces nos vemos, te lo bendiga mucho vamos a hablar a toda la familia que no puede venir a la gente que está por ahí, los paisanos de Samachigüe por ahí de Ciudad del Maíz les mandamos muchos saludos compartan este video y vamos a darle, vamos a la misa y a re por que se alcanza con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas nos respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y a re por que nos alcanza entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC ¿Cómo están amigos? después de la cicada ya estamos acá ahora sí desde la iglesia aquí de Ciudad del Maíz y hoy es la boda de ahora sí que Nora y José en el giro Samachigüe primero vamos a ir para allá y bueno ya va a tardar en llegar los novios y pues ahorita ahora sí primero a casarlos como Dios manda y después de ahí nos vamos a Samachigüe ya me lo aprendí el nombre acá estamos Dios los diga mucho y a re por que nos alcanza aquí estamos acá está el novio acá está José vamos a hacer la pregunta que siempre hago compadre anda a la carrera mi compadre ya lo noté los veo que andan ahí mi compadre ¿pa' qué te casabas Juan? no ¿pa' qué te casabas José? más bien compadrito pues aquí estamos mire estamos ahorita en vivo ya viene por así que la novia por allá compadre se llegó el día se llegó el día ¿cómo anda? no pues algo un poco nervioso nervioso la pregunta del millón que siempre hago está seguro compadre está seguro está seguro oiga con quien está por acá con mi papá sus papás ¿cómo se llama usted don? Juan Carlos y Juan Carlos Juan Carlos oiga pues bueno vamos a empezar con usted ya se va a casar su hijo ¿qué le quiere decir unas palabras antes de que entre al altar? pues yo feliz feliz ya para que se ya 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 que se case y qué bueno oiga pues ahora sí que pues ahora sí se va a ver lo que ustedes educaron en casa para pues formar un hombre compadre ya van a hacer decisiones de dos y pues don Juan unas palabras para su hijo no pues que felicidades que se va a casar es un día muy grande para ellos claro que sí y ustedes son de ahí de Zamachihu Zamachihu bueno pues ahí ahorita nos como estamos ¿a cuánto de aquí? estamos como a 40-30 minutos 40-30 minutos ¿sú rumbo yendo para el naranjo? no para Zamachihu sí sí rumbo al naranjo y luego volteamos adelante la magdalena no se dice ah dile pues la raza que quiere al bailongo y todo puede ir puede ir hay algo sorpresa ni yo sé ni quién va a tocar hay algo por ahí sorpresa a ver a ver detallitos pero música está confirmado el compadrito tormenta chicane y el viejón de Zamachihu el de sonido está bueno sí claro que sí y comida oiga que es lo que ganas de comer de todo chévere chévere pues qué bueno qué bueno allá que le lleguen que le lleguen allá a Zamachihu y bueno pues aquí estamos miren ahora sí con mi compadito José sus papás y ya salió la novia ella está arriba vean la camioneta porque ahorita va a haber varias aquí es lo que tiene acostumbrado va a haber bautizos y otras otra boda y bueno pues mire acá estamos desde lo que viene siendo ciudadano maíz ella es la que está arriba de la camioneta déjale agarro déjale agarro la camioneta porque luego no vamos a grabar ahorita vamos a andar a carrera y vamos a ir para acá mire ahora sí que ya me iba a colocar de no sé qué me estoy marcando ahorita no puedo contestar y acá está la novia no cómo están buenas buenas acá estamos mire cómo anda nerviosa los dos están nerviosillos pero bueno es parte de lo principal es darle gracias a Dios y ya después ya bien casaditos y nos vamos a la pachanga ahora sí y con quién quién es el conductor designado hasta ahorita su hermano porque al rato quién sabe ya no va a ser conductor designado compadrito oiga usted su hermana es la mayor la más chica la mediana puso unas palabras para su hermano oiga ahorita que antes de que se meta a cazar no salga corriendo ahí a la hora del amigo porque ya ve ha convivido con José qué tal como cuñado todos bien borrachos todos apenas nos hallamos qué bueno qué bueno eso es lo bueno que se ve bien como cuñados ya está el padre por allá ustedes vienen siendo los padrinos de qué del Aso sí de de que bueno pues qué bueno que están pues ahora sí que eso vienen siendo también familiares o puro padrino ella es mi prima su prima oiga pues unas palabras para su prima antes de que borrachita es novia al rato es esposa les deseo lo mejor como novios que lleven una buena relación como pareja ahorita van a empezar a vivir una nueva vida ajá que bueno pues aquí estamos ya andamos apoyándolos al 100% claro que sí en este 2023 14 hoy no estamos a Zamachihue ándele si ya está el padre por acá ya está esperando y bueno ahí viene la novia yo les digo es el amor de mi vida gracias por querer como yo te quiero como yo siento y no te siguen y no te siguen y si a lo mejor no todo es perfecto pero se soluciona con beso cualquier noción siempre te voy a querer me aseguraré de enamorarte cada día aun con mis defectos aun con mis locuras y mis tonterías siempre te voy a querer te voy a cuidar por el resto ¿Oí es un maestro? ¿Cuál es un día de la nación? Sí muy bien nos vamos a la iglesia a la celebración en el nombre de tu padre y del hijo y del espíritu santo José Antonio la iglesia participa en su alegría y nos recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos en el día que van a unir para siempre sufrir delante de Dios nuestro padre que el Señor los escuche en este día de gozo les otorgue su bendición celestial y los cortejo y les deseo agradecer por su corazón y atiendo a todas sus peticiones y el coro ¿de dónde es de aquí? ¿pertenecen aquí? si los grabamos en diciembre también ¿verdad? creo que en dos ocasiones por ahí y bueno aquí está a ver el coro los que cantan como ángeles bueno son ángeles también ¿verdad? y mire eso y mire si mire pero el canto va a salir del alma y mire aquí estamos en esta hermosa iglesia desde que vine hace cuatro años siempre la he visto no no si no no pero no 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 que caminan y pesan, que entre pasan yo no quieran casarse a Dios, nuestro amigo que nos llenará. Juntos mandando la alegría, que vemos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestra vida, a la fe y el amor. Juntos mandando la alegría, que vemos unidos en la fe y el amor, nuestro amigo que nos llenará. Juntos cantando la alegría, que vemos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestra vida, a la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestra vida, a la fe y el amor. Jaguar en nuestro lado, juntos难os armando al cielo. Juntos cantando la alegría, nos queremos unirnos en la fe de la voz. Juntos y siempre en esta vida, la fe de presencia del Señor. Juntos cantando la alegría, nos queremos unirnos en la fe de la voz. Juntos y siempre en esta vida, la alegría y presencia del Señor. Agradecidos con Dios, hemos iniciado la celebración de la entrada en el Parmaí, rito de bautismo o de matrimonio, la celebración inicia invocando a Dios desde la entrada y la procesión de entrada sufre el acto penitencial, es decir, el Dios confiesa. Dios de esa manera nos perdona los pecados. Ahora vamos a tomar el libro de gloria en la alegría de esta celebración del matrimonio, también de bautismo y de bautismo. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar yo a Levi, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Levi, Jesús y sus discípulos. Porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que es el Espíritu. Siente ese momento. Están dispuestos a hacerse fieles de uno de los matrimonios, a honrar, a respetarse durante toda la vida. Sí. Están dispuestos a recibir o seguir recibiendo con amor los hijos responsablemente y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Muy bien. Quieren bien, bien dispuestos. Descarguen su gramo por ahí a la madrina. ¿Verdad? Y van a ponerse de frente. Yo, José Antonio, te acepto a ti, Nora, como mi esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías y las penas. En las alegrías y las penas. En la salud y la verdad. Y amarte. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia. Y acupe de ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir. No los separe el hombre. Bendición sobre estos hijos tuyos. José Antonio, Nora, Ángel de Jesús y Nuestra María. Que santifican los centros módicos, estos anillos y estos árboles. Símbolos de fidelidad y de ayuda mutua. Recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Recibe este anillo como signo de mi amor, Dios. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antonio, recibe este anillo como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario. José Antonio, yo lo recibo como prenda de la bendición de Dios. Y el señal de los bienes que vamos a compartir. Los nuevos esposos, pónganse de rodillas. Que van a poner su lazo. Padre Santo, autor de todo el universo. Que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer. Y con más de bendición su unión conmigo. Te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Que descienda sobre ellos la abundancia de tu bendición. Que te alarga el Señor en sus alegrías. Que te busquen en sus tristezas. Que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda. Y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas. Que den testimonio de ti entre los hombres. Y después de una ansiedad feliz, llegan al reino de los cielos. Acompañados de quienes hoy compartan tu alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y aquí está en la necesidad. La paz del Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Compartan la paz. Al portero de Dios, que nos diga a cantar. Al portero de Dios, que nos diga a cantar. Yo le digo perdón. Y le pido la paz. Al portero de Dios, que nos diga a cantar. Yo le digo perdón. Y le pido la paz. Música. Música. ¡Gracias! 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 Por los dones que nos has concedido en el Caminar Pastoral Por los obispos pastores que nos han apacentado Por nuestro presbiterio religioso y laico con nuestra acción de gracias acudimos a tu misericordia para pedir perdón por nuestras negligencias, apatías y demás errores. A la vez elevamos nuestra súplica para que nos conceda la luz de tu espíritu, a fin de que respondamos temerosamente a colaborar en el proyecto de tu reino, todo por intercesión de la Santísima Virgen Inmaculada Madre Nuestra y por San Francisco y así es nuestro Patrono, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas felicidades queridos hermanos por este paso en la vida de fe, en la vida de la gracia. El Señor como dice la oración, la gracia de hoy se prolonga a lo largo de toda su vida, verdad, para que tengan la presencia y la gracia de Cristo cada día en su hogar, en su vida viaje. Gracias a sus padres, a sus seres queridos que nos han encaminado, educado, apoyado y que siempre están a su lado para orientar y aconsejar y rogar por ustedes. Y toda la comunidad de testigos de estos matrimonios, de esta vida que hemos celebrado, también con su oración, su buen testimonio, apoyarlos durante todos los años que Dios nos conseja. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando sobre ustedes que permanezca siempre. Habiendo celebrado nuestra fe, nos podemos ir en paz. Tengo muchas gracias, adiós. Que tengan feliz semana, lleguen bien a sus hogares, van a viajar un ratito. Muy bien. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos me robó la tensión, te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecto en cualquier sentido. En cualquier sentido, un pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y haces toda la vida, siempre emocionado. No sé si te ha pasado, que si hubiérate esperado, me unes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede convivar, y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. ¿Qué más somos? ¡Besos! 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 Y si ves que me sonrojo, y si te burlas con el ojo, yo solo sé que de ti me enamoré, yo solo sé que de ti me enamoré. Pues como ya vieron, ahora sí que la familia, ahora sí que es muy, como le diré, bien alegres todos, les aventaron bastante confeti, así va a estar toda esta bonita fiesta, y bueno, ya viene bien la sesión de fotos, aquí estamos desde Ciudad del Maíz, ahora sí que en la iglesia, ahora sí que aquí en Ciudad del Maíz, la purísima Concepción, ¿sí de verdad que sí? Ah, eso ya se me olvidar, y aquí venimos, ahí vienen ya los esposos, ya no son novios, son esposos, oiga. Y va de nuevo. Y así lo baila la rama. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.